Aférrate a la vida con todo lo que ella ofrece. Con los sueños que nacieron en los momentos más difíciles. Con la luz que alumbra durante las horas más oscuras. Con el temor que se convierte en victoria. Por tus seres queridos. Por ti. Abraza a tus chicas. Abraza la vida.